No se me olvida, brother, no se me olvida tantas humillaciones que empiezo a recibir desde ese entonces, ¿va? ¿De jugadores? De jugadores, porque los jugadores que ya estaban ahí, pues, con sus mejores zapatos, lógico, ya más establecidos, ellos iban de, tal vez, del Club de los Cremas, o de Municipal, Aurora, y entonces cuando tocaba, después del entreno, me recuerdo de que al hotel donde nos llevaban a comer era así arribita del Estadio Mateo Flores, no me recuerdo el nombre del hotel este, estaba entre, en la décima avenida y, ¿y qué? 21 calle, creo que era por ahí, sí, como 20, 21 calle, de la, esa zona, no sé si, no sé si, si es zona 1 todavía, es zona 1 todavía, o sea, donde subís del puente olímpico para, para la, para la décima avenida, donde cruzas ya agarrás para la once, que la once venía. Sí, sí, pero estaba una cosa garuchina, creo que se llama. Ahí está, ahí, pues, por ahí estaba el hotel ese, me recuerdo, entonces ahí íbamos a comer, y, y venían los jugadores y no me dejaban que me sentara con ellos, ajá, sino que me sent, me, me mandaban con los cancheros, y yo, de plano era nuevo, y tenía que, tenía que pagar derechos de piso. Sí, pero eso, eso en cualquier lugar se llama culerada. Ah, sí, sí, olvídate, y entonces, pero ya había un, un deseo en persona, ya había un, un sueño que, que yo quería cumplir. Una motivación. Claro, y a mí me, me valía madre que, que, que me humillaran de esa manera, yo quería llegar a ser alguien, y, y seguí echándole ganas, ¿verdad? Seguí echándole ganas. Gracias. 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 Gracias.